Valentín es el abogado del diputado Gregorio Domínguez Vamos a hablar de los imputados de la plaza Valentín, adelante Buenos días, Martínez Pozo Valentín, ¿qué información tienes sobre la muerte de este señor estadounidense? Y bueno, como él tiene un conflicto con tu cliente Y su esposa y él habían denunciado que corrían peligro Aunque él apareció muerto en su casa Vienen muchas especulaciones Sí, sí, ciertamente así ha ocurrido Y es muy lamentable, luctuoso Que sobre la base de la muerte de una persona Que tiende por lo regular a entristecer a las personas Y a tratar, bueno, de dar consuelo Y llevar el sosiego a la familia que se encuentra afectada, entristecida Que lejos de eso, lo que se crea un manto de especulación Tendente a crear un estadio situacional perverso De hacer ver como que hay manos criminales Que no hay el más mínimo indicio de que eso haya ocurrido Eso es lo primero que hay que establecer Y si fuéramos a hacer una investigación sincera Yo escuché a los compañeros de Hace un ratito Unos compañeros hacer un análisis Respecto a la posibilidad de que haya Habido, haya ocurrido El ajuste de la conducta de personas Norma proscriptiva Y que hayan definido en su accionar El homicidio de esta persona Supongamos que haya sido así Que no es el caso Porque lo primero que el médico legista Al momento de su levantamiento hizo Fue certificar que era una muerte natural Ahora, para determinar la causa de la muerte Es lógico Se envía el cadáver A el Instituto Nacional de Ciencias Forencias A los fines de que se determine Las causas exactas, específicas De la muerte de esta persona Por el tipo de circunstancias que se dan Pero vamos a ponernos nosotros A hacer una especulación Propia, pero científica Con base a la ciencia O sea, propia De lo que puede pensar un investigador Al momento de entender Que ha ocurrido un tipo penal Y que tiene que llevar a efecto Una recogida de indicios Y tiene que también hacer Una elucubración tendente a la consecución De determinar Qué personas o qué personas Pueden ser los principales sospechosos Vamos a descartar Lo que han dicho los compañeros Bueno, Valentín El problema es que sí Esta persona Ya tiene una historia Con respecto al señor Domínguez Es lógico pensar Suponer Que el primer sospechoso sea Falso Falso ¿Por qué falso? Porque este señor hizo Toda su vida El día de ayer Supuestamente salió una pasola Según los relatos Que han vertido De forma maliciosa En los medios de comunicación Pero lo vamos a recoger Todo como bueno y válido Darle como bueno y válido Vuelve a su casa Departe con su esposa Cierran la casa Se acuestan Y él amanece muerto Si eso ocurrió así Y tú no tienes El más mínimo indicio De que Personas extrañas En esa casa Hayan entrado A la misma Porque no hay ruptura De paredes Es ruptura de ventanas No alguien entró Absolutamente Y solamente dos personas Estaban ahí Y alguien murió Y tú sospechas Que ha habido homicidio ¿Quién tú puedes pensar Que llevó a efecto el acto? Es un asunto lógico Pero eso es abusivo Decirlo Es nocivo Eso es abominable Porque nadie puede decir Mire, la primera sospechosa La señora Estén Porque la señora Estén Fue la única Que estuvo con él Cuando él llegó La señora Estén Fue la que se acostó con él La señora Estén Fue la que descubrió el cadáver Nadie entró a la casa Óyeme Pero y cómo tú Y esa es la parte Que a mí me afecta Desde el punto de vista Humano y cristiano Sobre la base De la tristeza De esa familia Tomando en consideración Que una persona Simplemente ha muerto De forma natural Los tendencias Lo manipulas Desde el punto de vista Informativo Y tratas de llevar El espectro De que una persona Que no ha tenido roce Con ese señor En lo absoluto Porque si él hubiese visto A ese señor Que ya tienen una disputa Como ustedes bien Han establecido Lo primero que le hubiese dicho A su esposa Cuando llega Mira Me encontré con Fauto Domínguez Por ahí Pero Fauto Domínguez Estaba en sesión En el Congreso En la República Dominicana En el día de ayer Entonces Yo creo que Los medios de comunicación Tienen que ponerle un stop A este A este afaire Que se tiene A este abuso A esta tendenciación A esta manipulación Porque mire Que ha ocurrido Con el señor Fauto Domínguez Ha sido Ciertamente Ha sido Sindicado Acusado Ha sido Ha sido Demandado En litis Pero en los tribunales Él gana Siempre ¿Qué le ha faltado a él? ¿Qué le ha faltado a él? Cacarear su huevo ¿Qué le ha faltado a él? A propósito de eso ¿Qué es lo que establece Una sentencia Reciente Que afecta A Peralta? ¿Qué es lo que establece Esa sentencia? Bueno Amadeo Amadeo Peralta Se ha tomado Amadeo Peralta El abogado Se ha tomado este asunto Muy en lleno Muy personal Yo no sé por qué Porque no hay necesidad Ni razón Amadeo Amadeo ha encabezado Muchísimas litis Entre ellas Mira Amadeo demandó En nombre de una persona De la que En cuya causa Que se llevó Ante la Suprema Corte de Justicia Los señores Estén Ambos La esposa Anabela Y el señor Lee Estén Hoy lamentable Y luctuosamente fallecido Eran testigos Con el mismo objetivo Establecer Que unos terrenos Que el diputado Compró A unas personas Que ellos no quieren encarar Porque él le compró De buena fe A unas personas Que ellos conocen Y esas personas A su vez Adquirieron de buena fe Que creo que son los dueños De la Coca-Cola Y me excusan El anuncio Pero él le compró A esas personas Pero por qué ellos No encaran a esas personas No, todo es contra este diputado Porque él tiene Él tiene perjudiciales ¿Qué ha ocurrido? Esa persona Es el señor Kiki Selman Gregorio A Selman Él le compró a Selman Sí El ex dueño Yo no sé más El diputado Le compró a Selman Entonces Si él le compró a Selman ¿Por qué le encaran Contra el diputado? Es un desarrollador A Kiki Selman Sí Entonces En esa demanda No, en esa acusación penal Privada Que se llevó a efecto Ante la Suprema Corte de Justicia Sus alegatos Fueron descartados Incluso Con el debido respeto De la memoria Del señor Lee Stern El testimonio de él Fue catalogado Como falaz Porque hay Hay toda una componenda En esas personas Personas con intereses ahí Que quieren Que este señor Después que invirtió su dinero Pues le ceda graciosamente A una asociación De campesinos Que supuestamente Fueron despojados Pero que hay un problema Decían que eso era Del IAD Se demostraron Certificación De que el IAD Nunca tenía un pedazo De tierra ahí Decían que era del CEA Se demostraron Certificaciones De que el CEA No tenía un pedazo ahí Entonces Han estado inventando Es una especulación Tras otra Una colectura Tras otra Pero quiero establecer Para aclararte Tu pregunta Que respecto A la acusación Que se le hizo Al señor Al señor Peralta Él fue condenado Fue condenado Incluso Él ha intentado Que esa condena Le sea De alguna forma Anulada Y ningún tribunal Ha acogido su pedimento Por vía de consecuencia Sobre él pende Una orden de arresto Por un asunto Que no tiene que ver En lo absoluto Con el señor Domínguez Que es un asunto Con unas personas Que tenían unos intereses A los que presuntamente Le afectó Pero yo no sé Por qué Bueno Bueno pues gracias Valentín Muchas gracias Muchas gracias Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!